Participar en Divina Comida significa para mí una oportunidad de convivir y conocer. Pues un reto. Como un volado, también depende de con quién te toque. ¡Se chuna en un! Pero que te dan gratas sorpresas. De tus cabellos. Y te llevas grandes amigos. Soy Slovotsky. Soy Susana Zabalete. Soy Eduardo Videgaray. Soy Ricardo Pérez. Y no te pierdas ni un episodio. Bueno, de los míos, de los demás, piérdetelos todos. De Divina Comida. ¡Oh, hi, hi, hi! ¡Oh, hi, hi!